Nos conocimos con una mirada y otra mirada te hizo renunciar Ahora te llamo y tú como si nada, no quieres hablar, ya no quieres hablar Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer, a qué santo tengo que rezarle Si fue ayer, si fue ayer que te enamoré, que hace falta pa' recuperarte Antes sí, ahora no, a ti nadie te entiende No consigo tu amor, pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza, porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza, y se repite una y otra vez, otra vez Antes sí, ahora no, a ti nadie te entiende No consigo tu amor, pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza, porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza, y se repite una y otra vez, otra vez Creo que me estoy congelando Yeah, yeah, en tu puerta estoy tocando Yeah, yeah, la casa está fría desde que te fuiste Han guardado los besos que nunca quisiste Y las arrugas de la cama te siguen pensando Quiero convencerlas que no es para tanto Es que lo que hiciste no tiene cura Parecido un chiste pero es una tortura Poco a poco voy perdiendo la cordura Que sube y baja la temperatura Antes sí, ahora no, a ti nadie te entiende No consigo tu amor, pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza, porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza, y se repite una y otra vez, otra vez Antes sí, ahora no, a ti nadie te entiende No consigo tu amor, pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza, porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza, y se repite una y otra vez, otra vez Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer A qué santo tengo que rezarle Si fue ayer, si fue ayer que te enamoré Que hace falta pa' recuperarte Antes sí, ahora no, a ti nadie te entiende No consigo tu amor, pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza, porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza, y se repite una y otra vez, otra vez Antes sí, ahora no Yeah, yeah, a ti nadie te entiende Yeah, yeah, a ti nadie te entiende Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias.